Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, por ejemplo, entre 2, entre 2 se puede, ¿verdad? ¿Quién? 66, porque termina en cifra par, pero 11 no se puede entre 2, entonces no porque ambos se deben de poder. ¿Entre 3? Tampoco, 11 no se puede entre ninguno de estos, pero sí entre el mismo 11 y justo 66 también, por eso entre 11. 66 entre 11 es a 6 y 11 entre 11 es 1. Ahora de estos 6 y 1 ya no se pueden dividir entre un mismo número que está debajo al mismo tiempo, por eso termina ahí. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó a este lado, pero como solo está el 11, queda el 11 como respuesta final.